Un tiempo fui campesino y desde muy niño me seguía sembrado Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante, un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, soy poderosa Mucho anduve trabajando, allá por el banco y por la caverna Con muchos otros lugares, allá por mi hogares, también agua prieta Y como dice Esa cárcel de Durango, hacía algunos años, y su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarte con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente que toque mi ropa para estar alegre Cantando a diable destino, en rancho pulido, que me vio nacer Y ese rato de la palma, tengo tantas ganas, volverlo a ver Soy cierreño y vengo de la sierra A chirriarla yo bajo este pueblo Traficante me llama la gente Porque suena en mi bolsa el dinero No me importa lo que digan todos Porque soy amigo verdadero En mi rancho yo tengo un caballo Muy bonito solo hablar de pan En mi pueblo me espera mi troca Pa' pasear a una linda muchacha Por mis cuates paso en las cantinas Hay que alegres y largas parrandas Traficante me llama la gente Porque cargo en las cantinas Porque cargo las pacas de lana Tengo huertas de café y de coto Y también le revuelvo a la chamba Una nueve doble en mi cintura Por si alguno me busca la bronda Y un cuerno de chivo aceitado Para cuando amerite la cosa Y como dice Yo soy riata que nunca se rosa Y por las dos puntas siempre laza No me escondo al girar la pedrada Cuando encuentro a los moros en plaza Paletea mi pistola y mi cuerno Y se espuman por arte de magia Traficante me llama la gente Porque cargo en las cantinas Porque cargo las pacas de lana Tengo huertas de café y de coto Y también le revuelvo a la chamba Una nueve doble en mi cintura Por si alguno me busca la bronda Y un cuerno de chivo aceitado Para cuando amerite la cosa De una de las cantinas Si te muestra Me gusta la bronda Y te muestra Te muestra Una nueve doble Esa